¡Cumbia Cinto! ¿Cuánto dicen que ven llorar? Perdónenme, les pido Si mis ojos se llenan de lágrimas Moja mi rostro No soy cobardes que no puedo más También los hombres sabemos llorar Tu amas y nada de nada no te corresponde Perdónenme, les pido Si mis ojos se llenan de lágrimas Moja mi rostro No soy cobardes que no puedo más También los hombres sabemos llorar Como tu amas y nada de nada no te corresponde Y otra vez, y otra vez Hoy me queda sufrir y llorar Saborear tu desprecio El amargo dolor que mi rostro se esconde Y hoy confieso al decir Que no vuelvo a saber más de ti Aunque muera por dentro Te juro que no y que no Que lloré No soy cobardes que no puedo más También los hombres sabemos llorar Cuando tu amas y nada de nada no te corresponde Perdónenme, les pido Perdónenme, les pido No soy cobardes que no puedo más No soy cobardes que no puedo más También los hombres sabemos llorar Cuando tu amas y nada de nada no te corresponde Perdónenme, les pido Perdónenme, les pido Perdónenme, les pido Si mis ojos se llenan de lágrimas Perdónenme, les pido No soy cobardes que no puedo más Pero no soy cobardes que no puedo más También los hombres sabemos llorar Cuando tu amas y nada de nada no te corresponde Y otra vez, y otra vez Hoy me queda sufrir y llorar Saborear tu desprecio El amargo dolor que mi rostro se esconde Y hoy confieso al decir Que no vuelvo a saber más de ti Aunque muera por dentro te juro que no y que no, que lloré No soy cobarde, es que no puedo más, también los hombres sabemos llorar Cuando tú amas y nada de nada no te corresponde ¡La Java Studios!